de estar señalada entre las personas involucradas en el desfalco millonario de Altos Hornos de México, Johanna Itzel Garza Herrera, directora del Departamento de Desarrollo Sustentable en el municipio de Cuatro Ciénegas. Bueno, pues el alcalde Humberto Villarreal Cortés aclaró que el ayuntamiento se deslinda totalmente de este asunto. Vamos a un enlace con mi compañera Verónica, preciado. Adelante, Verónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, comentarte que el día de hoy el alcalde de Cuatro Ciénegas, Humberto Villarreal, señala sobre el caso de la directora de Desarrollo Sustentable en el municipio de Cuatro Ciénegas que, bueno, se le señala como presunta involucrada en el desfalco millonario de Altos Hornos de México y él comenta, bueno, que el ayuntamiento se deslinda totalmente de esta situación y que el día de hoy, bueno, se habló con la funcionaria y que en su momento ella, pues, estará aclarando el caso. Bueno, pues muchísimas gracias por el reporte, Verónica. Gracias.